La tierra donde la vida no vale nada Millón Guanajuato El famoso Kabulilla ¡Viene! Vamos a bailar, vamos a gozar Uno pajatero, ven a motivar Todos los cuervos, vengan a gritar ¡Ve! 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 ¡Ve Diego, Encore, Odejo, Encurra, La Juca, Encollo, Sonrisas, Abuelo, ¡Vamos, Sobrané! ¡Vamos, Sobrané! ¡Vamos, Sobrané! ¡Ahora! ¡Vamos, Sobrané! ¡Vamos, Sobrané! ¡Vamos, Sobrané! Encarra, Elasgo, Lenas, Luz, Hermanos, Monusco, Lupe, La Cachuta, La Paz, ¡Ahora! ¡Vamos, Sobrané! ¡Vamos, Sobrané! ¡Ven a que nos salude! ¡Esos dos chavitos, Gafet! ¡Volman, Canta, Sí, Señor! ¡Vamos, Sobrané! En topo, en copa, barrito, sonrisas, canalla, pitupo, el famoso mocho, el nuki, el olas, el party, el pibri, la bomba, el choco, ¡Vamos, Sobrané! ¡Vamos, Sobrané! ¡Vamos, Sobrané! ¡Ahora! ¡Vamos, Sobrané! ¡Vamos, Sobrané! ¡Vamos, Nobos, Sobrané! ¡Ahora! ¡Vamos, Sobrané! ¡Va, Sbrané! ¡Vamos, André! ¡Viene Ayman, Vobón! ¡Viene Ayman, Vobón! ¡Viene Paquete! Manitas de la hoja, damelo, vitor, viene, viene, sube, todas las chicas, crazy, otra vez, ahora. Viene con guapa, dímelo con guapa. Cachorros, sonido, que toda, fuera, el cuero, en vez, a ser, baño, cachorro, malo, limán, la joya, calavera, el jugo de Macandero, el morosa, ropa, Juan Espada de la Muerte. Virgencita, Juan de Guadalupe, Virgen Poderosa, Fuerzas Gatos, y a Javi Barbosa. Amor y secados, niños y cerebro, el chunqui, el veo, el llona, el chaco, el boce, la barriña, el charro, el chaco, Juan de Guadalupe, Toma, huevos, de zapa, huevos, chachanato, conejo, el tubo, pequeñas, monedas, a huevos. Todos los chamacos de la Santísima. Los primos, los primos, los primos, los primos, los dos, los dos, ahora. Desde Molinito, presente. Ya llegamos. Toda mi gente de Molinito. Vamos a bailar. Toda mi gente de Molinito. Sale, sale, arriba, la mano, al equipo, el cuerpo, arriba, la mano, ahora. Vamos a bailar suave. El cabo, el uno, el dos, el cacho, el cena, el perri, el cholo, el javi, el tomar, el chami, Beto, el jefe, el mazo, Joan, Coseto, el gris, Gustavo, el peñi, Joan, Alán, Rini, Risaida, Sasa, Blas, la feta, el ayaque, la guiñanera. La familia es sabrosa. ¡Vamos a ti, don Gasper, con la vida! ¡Vamos a ti, San Gasper, esta noche! ¡Qué bonito! ¡Sale, sale! ¡Vamos a ti, Marri! ¡Vamos! ¡Sale, sale! ¡Arriba! Vamos a bailar, vamos a gozar, uno macatero Y vamos a ir a ver, una mano arriba, vamos a gritar Y vamos a ir a ver, una mano arriba, vamos a ir a ver Y vamos a ir a ver, una mano arriba, vamos a ir a ver Y vamos a ir a ver, una mano arriba, vamos a ir a ver Y vamos a ir a ver Y vamos a ir a ver, una mano arriba, vamos a ir a ver Y vamos a ir a ver, una mano arriba, vamos a ir a ver, algo así La Escala, Vigo Padre Beto Mix, Juan y Papá me dijo, que te conocieras, que como no te conoces, y vinamos a la Virgencita Guayalupe, ilumina tu camino, seguid a Mancata, siempre nuestro destino, órale, ¿cuándo vamos a llegar? Jomache, la chola, el gachas, la homia, el gato, el brazo, el gallo, el balo, el ripas, el chita, el chaparro, el cartón, el cholo, mariachi, el rey, a huevo, todos los años, voy contigo otra vez, Julio Danae, la pequeña Cuki de Guamacla, suave, no lo mandan los arturos, veis chicholeta, marihuana, la voy diez lados, vale, por la mano arriba si eres más cantero, por la mano arriba si eres más cantero, todos mis canales, todos mis canales, ahora, órale, mira que bonito, el Skull de la América, que le llevamos los Yankees, el ANFN, los patriotas, los atacos y bocitos, a manzalocos, lleva delante toda la flota, el famoso calasca, marucho, mi maní, burrito, chavito, entera, el pollo, el yukis, con chino, el chato, el tele, maquito, va el cabeza y sentimos, órale, va el cochino y el payote, van las dosas, chicharito y el pietre, y el quique, salve, 7, We Rawr B' si eres muy rico, ya viene mi compadre 몰�arlo, Venga siempre rifa Roqueros, chamacos, leveses Y escaltos Benito Pinoz ¡Órale! Por la mano arriba Por la mano arriba ¿Sale? ¿Vienes? Por aquí Llego otra vez El Charro 2 LNR Una cumbia A mi propio estilo Radio Pentagrama Hasta San Luis Potosí Y como suena La cumbia sabrosa ¡Oye!